Por la vida dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Desangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarraban de su cien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir. Por la vida dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso oír, por su amor, por ti y por mí. Por la vida dolorosa, al Calvario ya morir. Cargando su cruzapuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vida dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso oír, por su amor, por ti y por mí. Por la vida dolorosa, al Calvario ya morir. Su sangre vertió con profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vida dolorosa, es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso oír, por su amor, por ti y por mí. Por la vida dolorosa, al Calvario ya morir. El Calvario ya morir. Gracias por ver el video